Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón No codices la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena porque él no tendrá compasión de ti Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretenda ser otro en tu imaginación Sé más sabio y acepta el molde de tu condición Y no entierres la mina que se te entregó Aprovecha los días que tu Dios te dio Y celebra cada amanecer El sol No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar Si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final No provoques la lucha contra tu enemigo Si no has calculado quién está contigo Y cuantos vendrán a combatirte a ti Nunca afrontas el ceño para perdonar Y no tires la piedra en primer lugar Ni desvíes jamás la vista por decir la verdad Prueba a ser más sencillo Mira alrededor Agradece la lluvia Planta alguna flor Y pellizcate al sentir la luz El sol Uuuuuh Uuuuh Y si llegas a tropezar en tu camino no escondas la cara Aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero Y a Dios no podrás engañarle jamás Y si buscas primero el reino de los cielos verás añadidos Todos tus deseos y aún en la noche oscura de tu corazón Brillarás como el oro puro de verdad como el águila en vuelo Te remontarás, volverás a ver brillar la luz del sol ¡Gracias!